Lo acuerdo, lo acuerdo, no fue córner No era córner, bien, va Giovanni, Giovanni para Gargano Gargano con la pelota, Gargano cortito para Canovio Canovio cerca del final de la cancha, lo manda a correr a Gargano Gargano va contra la marca del futbolista Darío Pereira rebota en el 10 de Torque y se va al córner Es otro tiro de esquina que va a tomar Peñarol Mega 6 limitada desde 1987, líder en soluciones informáticas para operadores de comercio exterior Y otra vez vuelve ahora para acomodar la Trindade Reitero, desde este ángulo de la cancha Trindade mandó un córner Cepelini, Torres y ahora vuelve Trindade Punta derecha, ahí está Jesús, viene el envío, se irá abriendo Golpe de cabeza, buscaba el Canario, saca la defensa de Torque Que quiere montar la contra ahora a toda velocidad por el sector zurdo Por intermedio del futbolista Álvarez, corre el 16, pide Guerrero por el medio Va llegando también Orihuela que se había desprendido Pelota que va atrás por parte de Álvarez Complicándolo a su compañero Teutem Se acermó toda la defensa de Peñarol El balón lo tiene Torque en su campo Viene Brum, juega por bajo para Darío Pereira Solo Piziquilo, va a ir para Piziquilo que lo va a encargar a Ramos Atención con esto, Piziquilo con el centro, va para Guerrero Saca la pelota Peñarol Cuando rebotaba ahí en un futbolista aurinegro Tímidamente alguno de Torque pedía mano de Cajelmacher Balón que va bajando ahora el número 10, Torres Torres va a abrir para Canovio, corre Canovio Viene como puntero, va a pasar Giovanni Salen a buscarlo, recién a Canovio por intermedio de Fernández Gana muy bien El futbolista de Montevideo, City Torque Después hay falta de Canovio contra Orihuela Ah no, ah pero hubo falta de Canovio contra Orihuela Estaba en línea al lado Autor que dan para Peñarol Juega Giovanni para Torres Torres otra vez para Giovanni Giovanni para Gargano Gargano para Torres Torres en cara Suelto por el medio para Cepelini Cepelini al canario Este destaco para Torres es un golazo Viene GOOOOOOOL GOOOOOOOL La Peñarol Facundo Torres lo hizo Tuvo que eludir al arquero Y después empujarla con toque corto Una asistencia de taco Maravillosa Del canario Agustín Álvarez Martínez Para que Torres La metiera en el arco de la tribuna Cataldi Definiera con puerta vacía Pasa a ganar Peñarol Que estaba mejor en el partido A los 40 Facundo Torres Peñarol 1 Torque 0 Otro golazo de fútbol por galaxia Isla 105.9 Gran gol de Peñarol Estupenda jugada Del conjunto de Brinegro Gran pase de taco Del canario Álvarez Martínez Para Torres Que después se enfrentó a Brusiaga Lo eludió Y remató sobre valla de guarrecida Se pone en ventaja Peñarol Que estaba más cerca Había jugado mejor Decíamos Que Montevideo Sinti Torque Señores A la salida de un lateral Cinco toques consecutivos De Peñarol Derivó en un taco formidable Del canario Martínez Para dejarlo de cara El gol a Torres Que después Tras sacarse al golero de arriba De fijo con algo de guarrecido Era más Peñarol Y llega En la segunda llegada De riesgo Llega el gol a un hilegro Para poner justicia En el marcador Estás escuchando fútbol Por galaxia En la 105.9 Con el relato de Marcelo Chelo Sanzó Presentado por Antil Antil Avanzamos juntos Andote Va a pegarle a la pelota Trindade Desde la izquierda Con pierna derecha A la altura del vértice Pone dos Bruciaga En la probable trayectoria De la pelota Va a ir de centro La cosa Se irá cerrando Sobre la valla Custodiada Por el ex arquero Oro y Negro Está Canovio En el primer palo Está el canario Álvarez Martínez En el punto del penal Cajelmájer Elizalde Y también se va metiendo Por el otro lado Ramos Buscando Quizá capturar Algún rebote Va a entrarle Trindade A la pelota Anda Torres También metido Viene centro ¡Gol! ¡Torres! ¡Gol! La pañarol Facundo Torres Otra vez el cuervo Otra vez el Facu Torres En su noche de vuelta Con toda su plenitud Para volver a demostrar La calidad que tiene Estaba desaparecido No había tenido Un buen partido En el último Hoy Mete doblete Se anticipó Con el centro De Trindade Que se fue cerrando Llegó con la pierna izquierda Para adelantarse Alcedero Para batirlo A Bruciada Peñarol Empieza temprano En el segundo tiempo A entornar A casi cerrar Un partido Que en lo previo Parecía difícil Saca dos De ventaja Diez Del segundo tiempo El diez Lo hizo ¡Torres! Dos a cero Otro golazo De fútbol Por galaxia En la 105.9 Definitivamente Torres una vez más Sellando en el arco La diferencia Que existe en el encuentro Centro Esperá, esperá Que la perdió Fernández Va para el tercero Gargano Es gol de Gargano Es gol de Gargano Es gol de Gargano Ahora es del Canario Ahora es del Canario Ahora es del Canario Ahora es del Canario Gol 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 La pañarola Álvarez Martínez El Canario Álvarez Martínez De generoso Gargano Una pelota Que perdió Fernández En salida Era el último Hombre de Torque Queda reclamando Falta Si hubo Para eso Estar al bar Pero Gargano Fue expreso Rumbo al arco Cuando salió Gruciaga Fue generoso Tocó la pelota Para que el goleador Definiera Control Y pelota Dentro del Canario Álvarez Martínez Para que a los 19 Peñarol Ponga el tercero Álvarez Martínez Que también Vuelve a hacerse presente En la red adversaria Dice que Peñarol Golea Torque 3 a 0 En el campeón del siglo Otro golazo De fútbol Por galaxia En la 105.9 Y vuelve Al contacto Con la red Del goleador Lo importante Que es Para un centro Delantero Estar en el gol Enorme mérito De Gargano Es el que roba La pelota A Fernández Se la lleva Muy bien Y luego Coloca Un pase impecable Para que Álvarez Martínez Quede en posición De gol Generoso El capitán Para que El número 9 Vuelva A su contacto Con la red Del arco rival Que importante Este gol Del canario Álvarez Martínez Para recuperar La confianza Para volver A estar en contacto Con la red adversaria Que hacía rato No se le daba Que bien Gargano Robó la pelota Era gol De él Lo decía Sansón El relato Sin embargo Vio que venía El canario Que necesitaba Marcar La jugó Atrás Para que el canario Con el arco Desguarnecido Más allá De que había Un defensa Por delante Definiera Y pusiera El tercer Tanto Cerró El partido Peñarón Lo que venga De acá El más Le sobrará La un enero Que ha hecho Un gran partido Torque Hacía una decepción El carbonero Se florea ¿Qué le cambian Decirlo? Estás escuchando Fútbol Por galaxia En la 105.9 Con el relato De Marcilo Sanzó En una presentación De Antil Antil Avanzamos Junto Punto 1 Corner Para Peñarol Punta derecha Allá está Torres Pasando por encima De la pelota Llega al centro Balón al primer palo Busca Ventancur La tiene que sacar atrás Balón para Trindade Domina Trindade Cerca la Quintana Centro de Trindade Balón pasado Saca Fernández Para el medio Allá va complementando Piziquilo Y viene la contra De Montevideo City Torque Pelota larga Apuesta para Guzmán Contra el Mono Mano a mano El 7 de Torque Contra el 3 de Peñarol Ya lo frenó Ya lo aguantó el Mono Tiraron adentro Para Allende Allende para Ceballos Ceballos con la pelota Antes aparece Axel Pérez Ahora sí El centro de Guzmán El envío Lo saca Musto La toma Piziquilo Está en el área Y peligro de gol Atrás para Brum Tiró Gol Gol De Montevideo City Torque Brum lo hizo El número 17 Disparó bien Lejos de la portería Del guardameta Dobson Estiró la mano Dobson No llegó En una chance Que tuvo Torque Que probó entre los 3 palos Descuenta Lo hizo el capitán Lo hizo Brum Estamos en 43 y medio Peñarol 3 Torque 1 Brum el gol Otro golazo De fútbol Por Galaxia En la 105.9 El gombo de honor Con un remate Desde afuera del área Por parte del capitán La pelota Que se metió cerca Del parante derecho El arco Defendido por Dawson La verdad es que ha sido Un decepcionante trabajo De Montevideo City Torque Netamente superado Por Peñarol En todos los aspectos Del juego La verdad es que fue Una linda jugada Esta de Torque La hizo bien El Nataliel Guzmán Que arrancó por izquierda Jugó la pelota Al medio Recibió Pesiquilo Jugó para Brum Y el remate De afuera del área La puso contra el palo derecho Está chequeando el VAR Yo creo que hay Una posible mano Que puede estar chequeando el VAR De todas maneras El gol Fue lindísimo Veremos si sube Del tanteador Como para maquillar Una pésima noche Del equipo ciudadano Estás escuchando Fútbol por Galaxia En la 105.9 Con el relato De Marcelo Sanzó Presentado por Antil Antil Avanzamos juntos Ciertos 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 Ciertos